hola qué tal gente espero que estén bastante bien y vamos a hablar sobre un vídeo un poquito random un poquito de muchas cosas y hablar sobre respuestas que la gente me da cuando yo les digo que estudio arquitectura o cuando estudiamos arquitectura espero que les parezca bastante gracias son 16 preguntas y respuestas que me han dado que la cosa aquí y yo me dicen lo que ellos imaginan que es no y bueno pues otro paréntesis de que no recordarles que se queden en casa chicos y tomen sus medidas preventivas para lo que es aquí tenemos a jesucristo bueno les mencionaba y sigan las recomendaciones ponente en casa y pues no se expongan o no se pongan se lavanse las manos correctamente y pues hagan lo menos posible y pues siempre tengan su protección de bocas y eso no seguimos con el vídeo chicos espero que les guste y pues aquí empezamos con el primer bueno tenemos el infantil el infantil es aquel que la persona no que le dicen no pues yo yo estudio arquitectura no utilice y te dice no de seguro jugaba mucho con lejos o sea o la casa no pensaba ni tuve ese juego no para empezar algunos tuvimos ese juego y pues nada genera que verlo no porque juegues a algo o te guste los juegos como los romecabezas los puzles quiere decir que va a definir a ciertas características y que incluye la verdad que se influye por ejemplo en en la composición porque realmente el juego de lego es un juego de composición de formas no de estructuras que son pues este módulos pequeños que hace que se subdividen en sus módulos que forman pues grandes formas como las que hemos visto y pues la verdad que pues sí pues es una respuesta tonta que te da la gente pues no no necesariamente jugues o algo porque empieza que ni lo tuve pero bueno a la gente le encanta no sé si puedes hay unos que sí hay unos que no pues pues esa es una respuesta o sea ese es el infantil aquí tenemos al clásico el clásico que todo mundo nos toca los huevos nos toca los huevos porque porque se ha creado una fama que no es nada cierto la verdad que no sé por qué simplemente yo yo empecé la carrera conocido el homofóbico a personas que le dicen no yo estudié arquitectura o les mis amigos no que yo estudié arquitectura ellos siempre me decían a pues ten cuidado porque pues pues a lo mejor te vuelves un poquito rarito mis huevos porque realmente no es así no todas las personas pues pues que llegan pues ya lo más pues no está empezando más crítica y los los gustos de cada que no es así es un mito que es irrelevante y de mal gusto ya hoy en el siglo 21 que no 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 porque entres a estudiar arquitectura te vas a hablar gay no pues el homofóbico es tocar los huevos porque ya porque creen que estudias arquitectura ya en vez de una cédula profesional te van a dar no pues de que tu constancia que eres un gay pues no nada que ver no pues ahí tenemos al homofóbico aquí tenemos al incrédulo el incrédulo es aquella persona que te dice vas pues no no le dices no pues yo estudié arquitectura no 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 el conocedor el que sabe el que se lo sabe de todas todas las ratitas y bueno que qué bueno que ya todo hoy en día se hace en el ordenador hacen la ordenadora o sea en la computadora no en autocad vaya es una verdad o sea no solamente ocupamos el autocad hay miles de programas más o muchos programas más en los cuales podemos a representar este el proyecto no y no solamente lo digital hay un proceso antes de eso que es el método de diseño en el cual ciertamente a veces cogemos el lápiz y nos podemos hacer ciertos dibujos hay medio raros medio chuscos por eso aquí va otro otro dilema que vamos a ir viendo más que no necesariamente debemos saber dibujar porque los dibujos abstractos y ahí que vemos que traemos que ponemos sobre encima y juntamos pues 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 que 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 no necesariamente es dibujar simplemente es dar armonía y ritmo a una composición y pues no todo lo hacemos en la en el autocad hay miles de programas más a también físicamente en un papel podemos jugar en un papel y pues dibujando las ideas fluyen en cualquier momento y tenemos que estar ahí a la vanguardia esperando que una idea de atrapar la idea y plasmarla y pues el chico se diría increíble y que va acá tenemos el que se quiere aprovechar siempre no pasa lo que dicen no pues yo estoy de arquitectura y dicen ah estoy por reconstruir la cocina quieres ir algún día a ver si voy por un buen camino no sé si lo han escuchado o sea ya hace mucho calor la verdad que hace bastante calor ya está sudando el cerebro bueno el que se quiera aprovechar nunca falta aquella persona que tu dice yo estudié arquitectura y te dicen bueno bueno este yo estoy eh haciendo tilde una construcción ya sea de tu tu cocina de tu casa uousad de lo que tú quieras no? no hace mucho que no voy a decir dónde je jeje jeje he trabajado en una cafetería y pues igual me dijeron jung jung muy súper barato barato pues es no bueno barato no porque nunca se lo hice porque pues que pague 100 100 300 pesos yo no yo no te hago nada y bueno ciertamente hay gente que se quiere aprovechar ya bueno ya que va dando una que te pasa si yo muevo esto muevo aquello y le va dando ideas ideas que pues las ideas cuestan y lo que quieran pagar requieren una consulta gratis creo que aquí pues si hay un poquito de paréntesis no porque no son así y el que quiera aprovechar pues es un aprovechado porque nada más porque es arquitectura y quiere que tú vayas a checar de su obra que vaya bien que vaya correcto pero pues eso ni que al cabo no ni porque fuera mi amigo quizá que sí o no sé o si le dieron un favor no sé pero pues esas son las cuestiones y pues ese es el momento tengo mucho cuidado con ellos chicos y si vienen ahí pues yo digo que es el alien apuñetazo bueno bueno este es más para estudiantes este es el típico no estás estudiando la arquitectura vas empezando la carrera y el tiempo nunca es suficiente para hacer algo bien detallado nunca te arrepentimiento y bueno en este punto toca pues esos comentarios lo que te dicen tus papás no cuando estás en la carrera ni se te ocurra quedarte tan tarde haciendo la maqueta bueno si tengo que quedarme esta tarde yo creo que no tengo que hacer o sea y ni ahora si me va a dar tiempo para lograr el lo que quiero no el objetivo hasta donde quiero llegar la calidad nunca llegamos a la calidad realmente no sé si en su 90 95% de todas las maquetas que hasta ahora yo he entregado nunca las he entregado al 100% inclusive acabo de tener el proyecto que es de niveles era un 5 y ni aún así se terminó ese proyecto al 100% a lo mejor más adelante ustedes quieran dependiendo de este vídeo quieran conocer ese proyecto pues ahí lo tenemos en la maqueta todavía existe hay fotos hay vídeos de cuando lo estamos elaborando que es un vídeo que tenía pensado hacer no ahora pero si en su momento porque quiero hacer un vídeo sobre cada uno de los talleres que ya lleve nos mostrar un poquito de ello pero en el momento no pero ese es uno de los detalles que no siempre está pasando como de acuerdo o no se entiende y dormir a veces termina siendo la necesidad última de nosotros y es que tenemos que terminar y terminar requiere tomar horas de sueño que nos corresponden pues se las damos a entregar un trabajo excelente o que tienda la excelencia ¿sí? y pues eso es un poquito de la respuesta un poquito tonta no sé ni porque estudies no porque estudies de arquitectura significa que te vas a quedar despierto toda la noche como una excusa dijéramos y me ha tocado, me ha tocado, me tocó a mí, a unos compañeros y pues me decían no es que yo no terminé porque mis papás se me quiera levantar el proceso y todo esto, nada así, nada así aquí viene mi favorito el realista no pues no sé si les ha pasado cuando dicen no 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 pues yo estudié arquitectura te van a ver las manos y te dicen no 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 pues con razones tienes tan cortadas bueno este a ver mis manos pues están bastante lastimadas pero no todas esas lastimadas son por cortar las manos no te haces grandes cortes, no voy cortando, no voy con la regla así y aquí mochándome las manos o sea tampoco, tampoco se trata de eso ¿no? pero lo he escuchado, lo he escuchado y me lo han dicho varias veces de que no que el a estudiar arquitectura ya entiendo tus cortes de mano bueno a lo mejor lo puede haber hecho de otra cosa, de otra cosa no no pues no necesariamente si, el realista que un sapo o el realista 2, ese que te dice no 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 con razón siempre huele UHU UHU para los que no saben es un pegamento regularmente es un base que viene en color amarillo es un cilindro regular y es como un pegamento de silicón frío más parecido para los que no saben es un poquito más caro que cualquier otro pegamento de silicón frío no un poquito más, bastante más caro y pues yo no me voy a poner un perfume de UHU por la calle o sea y no siempre o sea no siempre no porque yo sea un ser arquitecto que vuelo a eso ¿no? yo vuelo a a muchas cosas menos a eso ¿no? a pensar nada malo ¿no? no 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 층 o